Es la huella del cristo Su gran huella Bueno ya por la mente A todos nos pasa una talla Aquí quedo el cristo tirado No mas ya debajo de la rama No se como llego aca El loco volo igual que yo Yo me corte Y me doble una muñeca El loncho inmune hasta el momento Se le corto la cadena Por eso se ha salvado Cuando frené